Voy a comprar lo que es zapatillas, lo que es ropa, interiores, porque hay variedad y es más barato. ¿Escucharon? Es que no es para menos, es que en Plasti López encontramos todo a menor precio, como ropa, zapato, artículos para el hogar. Nosotros somos ya un líder en el mercado, Centro Comercial López es reconocido a nivel nacional, provincial. Nosotros les ofrecemos los productos mejores que podamos, los precios, lo mejor, la calidad. Indiscutiblemente somos en el mercado líder. En la primera planta tenemos lo que es electrodomésticos, tenemos calzados, tenemos desechables, tenemos aluminio, tenemos artículos de plástico, tenemos la sección ropa que es un éxito. Y como si fuera poco, hasta los más chiquitos de la casa hay un huequito especialmente para ellos. En la planta alta tenemos todo lo que es juguetería, piñatería, hogar y muchas cosas más. En el tercer piso alto lo tenemos solamente para la temporada navideña que es un éxito total, lo que son adornos, árboles, guirnalda, luces navideñas, bueno. Es que sin duda con esa calidad y variedad, ¿quién no va a querer comprar? Y hasta yo le eché un ojito a las lindas tanguitas que estaban por ahí, pero no le digan a nadie que fue una escapadita chiquititita nomás. Amigos televidentes, estaba tan agotada que hasta las manitos me temblaban, pero no me arrepiento porque en medio de tanta calor y transpiración brilló esa experiencia maravillosa. Con cansancio y mucha fuerza pude demostrarles que sí podemos. Don Manuel dice que yo no puedo, sí podemos, las mujeres sí podemos trabajar en bodegas. No pueden. Sí podemos. No pueden. Muy bien. No pueden, no pueden, no pueden trabajar, es una cosa pesada. Está loco este manch. Vamos. Bueno, un saludo para mi tierra y mi gente, con mucho amor aquí la familia Comercial López. ¿Qué sale de nada? ¿Cómo es así? Esto sí es ciudad de pan. ¿Va a ser para la familia? Yo no he dicho nada, sino que el chiquito se rió. Así es amigos televidentes, les he demostrado una vez más que nosotras las mujeres sí podemos con los trabajos de los hombres. Con cámara de Bayron Alonso y Rosángela Macías, mi tierra, mi gente. Y recuerden que lo decimos porque lo vivimos.